Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dando gracias y bendiciendo su nombre Es bueno el Señor, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Venid, adoremos a Cristo Hijo de María Virgen Aleluya Lucero del alma Luz de mi alma Santa María Virgen y Madre Hija del Padre Santa María Flor del Espíritu Madre del Hijo Santa María Amor maternal Del Cristo total Santa María Dichosa eres María Porque de ti Vino la salvación del mundo Tú ahora ya vives en la gloria del Señor Aleluya Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciarás de manjares exquisitos Y mis labios Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosa eres María Porque de ti Vino la salvación del mundo Tú ahora ya vives en la gloria del Señor Aleluya Tú eres la gloria de Jerusalén Tú la alegría de Israel Tú el orgullo de nuestra raza Aleluya Criaturas Todas del Señor Bendecir al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecir al Señor Bendecir al Señor Cielos Bendecir al Señor Aguas del espacio Bendecir al Señor Ejércitos del Señor Bendecir al Señor Bendecir al Señor Sol y luna Bendecir al Señor Bendecir al Señor Astros del cielo Bendecir al Señor Bendecir al Señor Lluvia y rocío Bendecir al Señor Bendecir al Señor Vientos todos Bendecir al Señor Fuego y calor Fuego y calor Bendecir al Señor Bendecir al Señor Fuego y calor 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 Bendecir al Señor Fuego y calor Bendecir al Señor Fuego y calor Fuego y calor Bendecir al Señor Amén. 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 Sacerdotes del Señor, bendecida el Señor, siervos del Señor, bendecida el Señor. Almas y espíritus justos, bendecida el Señor, santos y humildes de corazón, bendecida el Señor. Ananías, Aserías y Misael, bendecida el Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendito el Señor. Él es la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el orgullo de nuestra raza. Aleluya. Alégrate, Virgen María Tú llevaste en el seno a Cristo el Salvador Aleluya Cantar al Señor un cántico nuevo Resuelve su alabanza En la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Su nombre alabad con danzas Cantadle con tambores Incitarás Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Aplicar castigo a las naciones Sujetando a los reyes Con arcochas Con esposas de hierro A los nobles Ejecutar la sentencia dictada Es un honor Para todos los fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alegrate Virgen María Tú llevaste en el sello A Cristo el Salvador Aleluya Lectura breve Isaías capítulo 61 Versículo 10 Desbordo de gozo en el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como a una novia que se adorna con sus joyas Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor la eligió Y la predestinó Aleluya Aleluya El Señor la eligió Y la predestinó Aleluya 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 La hizo morar en su templo santo Aleluya 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor la eligió Y la predestinó Aleluya 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 Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso Aleluya Aleluya Y por María En la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso. Y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. ¡Aleluya! Preces Mira a la llena de gracia y escúchanos. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María Tabernáculo Purísimo de tu presencia y Sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos el gozo de tener parte en su gloria. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración Señor Dios Todopoderoso, haz que, por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros, tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo. Vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno, por nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.